Bueno, puede que usted no tenga dinero y tampoco novio en la actualidad, pero en el mundo virtual usted puede parecer millonaria y con un galán. Este miércoles 9 de octubre, a Tequi se le ocurre una idea para que Zoila se vengue de su exnovio. ¿En qué momento se te cruzó por la cabeza? ¿De qué tú podrías ser el esposo de la señora Zoila? Exacto, se trata de dar envidia, no lástima. Pensión Soto, 9 p.m. hora este, 6 p.m. hora pacífico, por Sur Perú. ¡Buenazo!